Hola amigos, este es Julius y tiene tres días de haber nacido. Es muy hermoso y tranquilo. Todos los bebitos son muy hermosos y muy especiales. Tienen una piel muy suave y muy delicada. Esta es su mamá Jackie. Hola. Y su orgullosa abuelita Mary. Hola. A todos los bebitos se les dan un cariñoso sobrenombre. Ahora Zoe nos va a cantar una canción que se llama Fito el gatito. Fito el gatito, nene de papá. Fito el gatito, su felicidad. Fito el gatito, nene de mamá. Fito el gatito, su felicidad. Cada mañana cuando me levanto, me miro al espejo y veo a una persona muy especial. ¡Me miro a mí! Ok, aquí vamos. Me veo en el espejo y te veo yo. Dos grandes ojos mirándome a mí, brillándome ven. Y así sé yo que nadie en este mundo brilla como yo. ¡Sigamos el ritmo! Me veo en el espejo y te veo yo. Una naricita pegada a mí. La uso para oler de todo en todo el día. Y no hay nariz tan buena como la mía. Todos hagan una sonrisa grande. ¡Ahora! Me veo en el espejo y te veo yo. Una gran sonrisa que me sonríe a mí. Brilla e ilumina que así puedo ver yo. Que nadie en este mundo brilla como yo. Ahora, si todos contentos, alegres, sigamos el ritmo. ¡Así me gusta! ¡Sonriendo a todos! A ver, demos nuestra mejor sonrisa. ¡Así es! ¡Así es! Me veo en el espejo y te veo yo. Una cara feliz que me mira a mí. Estoy tan contento de estar aquí hoy. Que nadie es tan feliz como me siento yo. Que nadie es tan feliz como me siento yo. ¡Tienes razón! ¡Tú eres mucho! ¡Ju-jú! ¡Nunca lo olvides! ¡Arr! ¡Nunca lo olvides! ¡Lala! 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 Yo tengo cuatro hermanas cruzando el mar. ¡Perry, Mary, Gipsy, Gomeny! Y cada una de ellas me mandó un regalo a mí. ¡Perry, Mary, Gipsy, Gomeny! ¡Petron, patron, paradise y temporary! ¡Perry, Mary, Mary, Gipsy, Gomeny! ¡Perry, Mary, Gipsy, Gomeny! La primera me mandó un pollo sin sus huesitos. ¡Perry, Mary, Gipsy, Gomeny! La segunda me mandó una cereza sin semilla. ¡Perry, Mary, Gipsy, Gomeny! ¡Petron, patron, paradise y temporary! ¡Perry, Mary, Gipsy, Gomeny! La tercera me dio un libro que no se podía leer. ¡Perry, Mary, Gipsy, Gomeny! La cuarta me dio una tela que no tenía hilo. ¡Perry, Mary, Gipsy, Gomeny! ¡Petron, patron, paradise y temporary! ¡Perry, Mary, Gipsy, Gomeny! ¿Cómo puede haber un pollo sin huesitos? ¡Perry, Mary, Gipsy, Gomeny! ¿Cómo puede haber una cereza sin semilla? ¡Perry, Mary, Gipsy, Gomeny! ¡Petron, patron, paradise y temporary! ¡Perry, Mary, Gipsy, Gomeny! ¿Cómo es un libro si no se puede leer? ¡Perry, Mary, Gipsy, Gomeny! ¿Cómo es una tela cuando no tiene hilo? ¡Perry, Mary, Gipsy, Gomeny! ¡Petron, patron, paradise y temporary! ¡Perry, Mary, Gipsy, Gomeny! No hay hueso en el pollito cuando está en el huevo. ¡Perry, Mary, Gipsy, Gomeny! Hay semilla en la cereza cuando está en el árbol. ¡Perry, Mary, Gipsy, Gomeny! ¡Petron, patron, paradise y temporary! ¡Perry, Mary, Gipsy, Gomeny! Cuando el libro está en la imprenta no se puede leer. ¡Perry, Mary, Gipsy, Gomeny! Cuando aún la tela es lana no tiene hilo. ¡Perry, Mary, Gipsy, Gomeny! ¡Petron, patron, paradise y temporary! ¡Perry, Mary, Gipsy, Gomeny! ¡agara, Gipsy, Gomeny! ¿Su Approved? ¡P scanner, Gipsy, Gomeny! ¡DPIERTA, Tachi! Hey, Juan y todos, gracias por despertarme. Juan, cuando estás cansado, ¿qué te gusta hacer? Postezar Postezar ¡Muy bien! Postezar El día va a empezar Estirar Al sol hay que alcanzar Los ojos callar El día va a comenzar A comer Y luego ir a jugar A saltar Todo el día hay que saltar A brincar Pues nos hace gozar A jugar Siempre en cualquier lugar Colorear Armar, correr, pintar Postezar Que el día va a terminar Abrazar Tu bolsito acariciar Descansar Tu cama A disfrutar A soñar Y el nuevo A desesperar El día va a llegar Alfa 17º 1 Hey, hey, ¿cuál es tu nombre? Si tienes nombre entonces puedes jugar Silvia, Silvia, párate de la silla Brinca una vez y toca tus rodillas Silvia, Silvia, una vuelta da Siéntate de nuevo y otra vez a jugar Hey, hey, ¿cuál es tu nombre? Si tienes nombre entonces puedes jugar Julio, Julio, párate de la silla Brinca una vez y toca tus rodillas Julio, Julio, una vuelta da Siéntate de nuevo y otra vez a jugar Hey, hey, ¿cuál es tu nombre? Si tienes nombre entonces puedes jugar Emilia, Emilia, párate de la silla Brinca una vez y toca tus rodillas Emilia, Emilia, una vuelta da Siéntate de nuevo y otra vez a jugar Hey, hey, ¿cuál es tu nombre? Si tienes nombre ya sabes jugar Ahora es tiempo de animación Wiggly El gitano andante desde el cerro llegó Cruzando por un altiplano Silvó y cantó que hasta el bosque encantó Y así conquistó a su dama Al fin llegó a una linda mansión Junto al río Guadiana Música y comida tenían ahí Para el gitano y su dama Música y comida tenían ahí Para el gitano y su dama Padre, padre no es gitano dijo ella así Es rey de la tierra libre Y estaré con él hasta el día del final Con mi gitano andante que silva A ti, tu, 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 a Y cantó que hasta el bosque encanto Y así conquistó a su dama